En un estilo. Y el último, el de liderazgo Pellegrini, donde intento, como decía Fran, ver más allá de lo táctico y lo técnico para, oye, cómo se lidera en la élite. Y gracias a datos, fútbol y ruedas de prensa, pues pude diseñar, digregar un estilo de juego como el de Pellegrini en el Betis. Tener en cuenta una cosa, cada vez que hablo del Betis no es solo el Betis, es los rivales a los que se enfrentaba el Betis. Digamos que es un análisis del Barcelona, del Sevilla, del Villarreal. Pero cómo, con un estilo, esa es la clave, con un estilo, y esta fue la primera vez que internacionalmente se habló del cajo organizado. Lo hablé con Setién, pero con Pellegrini ya hablé del cajo organizado. ¿Por qué os digo esto? Porque no es el cajo organizado en algún estilo que se haga solo este año pasado. Desde hace prácticamente seis, siete años vengo hablando de todos los patrones que me llamaban la atención, cuáles servían para el caos y cuáles servían para el orden. Bueno, una manera de ver el fútbol, que luego quiero enseñaros con los vídeos de fútbol, que tengo preparado. Pero con Pellegrini, la parte del liderazgo. Fijaros que, estas son frases que recogí, pero qué importante, ¿no? Al que le da lo mismo jugar que no jugar, no sirve como jugador. Eso es estilo de juego. Eso quiere decir meritocracia. Eso quiere decir máxima competitividad. Pues gracias a este tipo de frases y muchas ruedas de prensa analizadas, viendo el partido, viendo en vivo el fútbol y teniendo datos, pude ir desgranando lo que para mí era el estilo de juego, ¿no? Bueno, de nuevo utilicé el ajedrez para hablar de la manera de jugar de Pellegrini y del Betis, campeón de Copa. Otra cosa interesante, al menos para mí, es a medida que iba desgranando teorías, la teoría del rombo, ahora veréis la teoría del bloque, fui sintetizando toda la táctica en aspectos muy, 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 pero que muy sencillos. Bloque y rombo. Bloque y rombo. Y dentro de estos conceptos, muchos más microconceptos. Otra cosa que hice, y que hice hace ya, no sé, 6, 7 años, muchos entrenadores hablan solo de tres zonas, ¿vale? Lo bueno de publicar los libros y eso es que al final puedes decir, oye, uno de los primeros fui yo, pero no por nada, sino porque al final yo creo que el futuro pasa por cuatro zonas. Nosotros trabajamos, según la metodología nuestra del caos organizado, en cuatro zonas. Las cuatro zonas en la primera es porque intento y entiendo que el portero es parte del juego, ¿vale? Por eso el rombo está prácticamente en lo que es la zona 1, porque mucho del trabajo que hacemos nosotros es aparte de integrar al portero, ¿vale? Teoría de bloques. Hemos visto teoría de rombo, la teoría del bloque. Para mí, el bloque es una herramienta táctica muy importante. Una herramienta que te permite calibrar muy bien los esfuerzos. Te permite tanto presionar como descansar. Te permite tanto recuperar como no perder. Si tu equipo está ordenado en bloque, tu equipo está ordenado. Es por ello que del bloque cojo la teoría del orden. Y del diamón, diamón en inglés como el rombo, cojo la teoría del caos. Uno, la teoría del rombo, la teoría del bloque, y genero el caos organizado. Y este video fue el...